y el nuevo año Nicolás 2014 o 2015 aquí al iniciado José González del Instituto Educativo 0107 le tengo a dar un aplauso a él y también tenemos otro de los buenos técnicos que ha parido usted de inscritos a veces lo veo hablando y digo si no nos dejamos hablar así que sigue un medio de comunicación novato matodito porque tiene muchas cualidades también como lo que está en la parte de él un gran amigo, brillante persona licenciado Osiris, contiene también otro aplauso para él, gracias Buenas tardes, es un placer les saludo en este día súper especial histórico para él Sí, buenas tardes Gracias Si en su pecho la llaman se merece el templo del melodismo y más sospella la endómica y brava siempre activa la gente hasta que si fuera en mis veces pasada otras tantas felices y 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